Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. A continuación, un consejo para tu vida, con el Pastor Juan Carlos Jarriga. ¿Cómo avanzo yo en el plan de Dios? Nadie está aquí de sobra, nadie está en esta tierra por estar. Nadie está aquí para simplemente subsistir, para llenar un hueco en la iglesia, para llenar un banco, para sentarse. Todos estamos aquí porque tenemos un plan trazado por Dios. Dios trazó un plan para cada uno de nosotros. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras caídas, a pesar de las confusiones que nos encontremos, a pesar de las batallas que hemos librado, a pesar de la depresión en la que nos encontremos, la angustia, a pesar de los ataques diabólicos, a pesar de cómo el infierno se levanta para tratar de sentarte cuando tú deberías estar de pie. A pesar de todas las luchas, a pesar de todas las cosas, Dios tiene un plan con nosotros. Por encima de la circunstancia, por encima del dolor, por encima de la frustración, por encima de las cosas que no alcanzamos, por encima de la batalla que estamos viviendo, Dios tiene un plan con nosotros. Y yo estoy aquí como vocero del Dios Altísimo, para decirte que por encima de tu frustración, hay un propósito y un plan de Dios para tu vida. Que tú estás aquí, óyelo bien, y que se te mete en tu propio espíritu. Tú estás aquí sentado para ser removido, para que te recuerde de que Dios tiene planes contigo. Porque Él dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis pensamientos son más elevados y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Así que mis pensamientos hacia vosotros es pensamiento de bien y no de mal. Yo sé que el diablo quiere decirte que Dios tiene un rayo esperando que peque para dejártelo caer encima. No es así, Dios es el Dios de restauración, el Dios que levanta al caído, el Dios que sana al enfermo, el Dios que restaura al que está en el lodo. Conozco a ese Dios y a ese Dios que le silbo. Y es por eso que la Biblia no esconde el pecado de David, no esconde el error de Saúl, no esconde la mentira de Abraham, no esconde la locura de Sansón. Es por eso, es por eso que la Biblia no esconde la confusión de Samuel, sino que la deja allí para que sepamos que el Dios que lo restauró a ellos, que lo levantó a ellos, que lo edificó a ellos, que tuvo paciencia con ellos. Ese Dios le llaman el yo soy, es decir, soy el de ayer, soy el de hoy y seré el de mañana. El Dios está aquí en esta tarde para decirte yo soy quien te va a restaurar. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Esto fue Un Consejo para tu Vida. Te invitamos a sintonizarlo nuevamente por esta plataforma y a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Que Dios te bendiga en gran manera.